queridos amigos de punticelo me alegra mucho estar con ustedes en este nuevo día del itinerario de oración teníamos que volver a este lugar a este lugar que tantos momentos tan bellos tan maravillosos nos regaló en esos espacios de aprendiendo a orar y meditar recuerden que aquí pasamos muchas de nuestras oraciones ante jesús eucaristía y yo no podía pues terminar este itinerario espiritual este itinerario de oración sin venir a este lugar y que estos últimos días que vamos a tener los podamos vivir desde aquí desde ese encuentro con jesús con nuestro amado bueno es un espacio muy importante y muy especial para nosotros quienes de pronto no hayan no lo conozcan pero no lo hayan visto en los espacios de aprendiendo a orar en nuestro oratorio aquí de los padres de la comunidad de los padres de la casa espiritualidad monticelo es un lugar muy silencioso para estar en intimidad con jesús donde estamos nosotros en unos momentos muy especiales y queremos hacerlos partícipes a ustedes también de entrada yo siempre le digo a las personas que ojalá encuentren en su casa un lugar especial un lugar de encuentro que si algo nos quede también de este itinerario de oración es que podamos encontrar esos lugares donde podemos vivir ese encuentro con el amado ustedes saben que los amados los que se aman sacan ese espacio para estar en intimidad sacan ese espacio para vivir en soledad para que ellos que se convierten en un espacio de encuentro los esposos las parejas tendrán esos momentos en los que dicen este nuestro lugar y podemos vivir un momento muy especial así es con jesús por eso qué bueno que en tu casa puedas identificar un lugar o cerca a tu casa en el parque esos lugares que te evoquen y te muevan a estar en intimidad con jesús qué bueno que así lo puedas vivir y que en este momento puedas vivir ese encuentro con jesús entonces hoy le he querido titular a este día mirar al señor porque eso se trata mirar al señor y que lo hagamos con música también que la música nos va a ayudar mucho entonces en estos breves minuticos acompañados de esta canción que miremos al señor que esa sea la oración de nosotros busca entonces ese espacio es el lugar en tu casa donde puedas estar en intimidad con jesús y que puedas escuchar este canto o el canto que te mueva también a devoción que te agrade que te guste que te llame la atención y a través de la música que yo sé que muchas personas se conectan con la música y dentro de las formas de orarlo veíamos que la música es fundamental que al escuchar la letra al profundizar en ella podamos también nosotros crecer en esa relación íntima con nuestro amado mirar al señor de jesed esta es la canción que quiero invitarlos a que en el silencio nuestro corazón escuchemos vivamos y compartamos y le digamos al final al señor juntos juntos andemos señor por donde tú vayas yo iré y que todo eso parta de esa mirada a nuestro amado en el silencio nuestro amado Después de comulgar es el momento, habiendo recibido a mi Señor, cerrando yo los ojos de mi cuerpo y abriéndolos del alma, mirarme al corazón. Y hay encontrarme con Él, hay entregarme todo a Él, dejándome mirar y contemplándole. Y hay encontrarme con Él, hay entregarme todo a Él, mirando en lo profundo de sus ojos, sabiendo que le tengo en mi interior. Con ojos tan hermosos y piadosos, en penas y alegrías tú me miras, concédeme la gracia de mirarte y abriéndote mi alma, mirar tu corazón. Y hay encontrarme contigo, hay entregarme todo a ti, dejándome mirar y contemplándote. Y hay encontrarme contigo, hay entregarme todo a ti, mirando en lo profundo de tus ojos, sabiendo que te tengo en mi interior. Y hay encontrarme contigo, sabiendo que te tengo en mi interior. Juntos andemos, Señor, allí por donde vayas yo iré. Juntos andemos, Señor, allí por donde pases pasaré, sabiendo que me miras y mirándote. Que por donde tú vayas, Señor, yo vaya, sabiendo que me miras y yo mirándote. Que todo lo que nosotros hagamos sea a partir de esa mirada, de ese mirarte y descubrirte en nuestro interior. Que seas tú quien ilumine cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras obras. Y que a todos los que acompañan y están viendo este itinerario de oración, tú les des la gracia también, Señor, de afinar, cultivar su mirada para que te miren en todo momento, te miren en su corazón, te miren y te descubran en todo lo que los rodea. Señor, danos esa gracia de mirarte siempre y de dejarnos mirar por ti. Porque el mirar de Dios es amar. Porque al dejarnos mirar por ti, nos estaremos sintiendo profundamente amados. Amén. Bueno, espero que estos minuticos sean simplemente como un antojo para que ustedes se queden también allí en silencio, en oración, en ese espacio que identifiquen en casa para vivir en intimidad con Jesús. Ya saben, entonces, nos vemos mañana, pero antes, la invitación www.elbuendios.com El Congreso, el poder sanador de la oración. Faltan muy poquitos días. Inscríbanse. Estaremos el Padre Jorge Mario Naranjo, Luis Enrique Orozco y yo en un momento y una noche muy especial de oración. Contamos con ustedes. Que Dios los bendiga. Recuerden, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Gracias. 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 Gracias.